57 centímetros por un metro 25, esto yo no lo puedo tapar solo Y por eso hoy decidí unir fuerzas con Jacob, mi compadre Tuve que venir en cuanto pude porque esto hay que meterle la presión Hay que arreglar esto ya, dame mi chaleco, me falta El chaleco, Beto, ¿qué pasó? La seguridad primero Este es de los buenos, ahí me lo cuidas Ahí estamos Pásele por favor, muchas gracias Jovenazo, pásale Uy, dura el mono Oye, ¿y tú has venido por aquí a Mazarik? Mazarik es mi calle favorita en México Este es el oro negro, papá 1, 2, 3 Hay que acomodarlo aquí, que se vea bonito Uy, pero esto está grande, hay que echarle otro Qué bueno que vine preparado Aquí está palma Ahí está Esto es suficiente Oye, ¿y ya habías tapado baches antes, mi hermano? En la primera vez Mucho, pero no como este Para llevar la vida de Rockstar necesitas que las calles estén planas, cabrón Claro Déjate ayudo, güey No, pero es que con esto no la voy a armar, güey Que nunca te digan que el tamaño no importa El tamaño sí importa, señores El bache de Rockstar O el bache del murciélago El bache del murciélago me gusta porque me da una vibra como Batman Claro, bien negra Es parecido a una cueva Así que este es el bache del murciélago Necesitaba ayuda Sin ti no lo hubiera logrado Y para dar el bache como inaugurado Vamos a dejar la firma de Jacob Vamos a poner aquí Leclic Vida Rockstar X 6 de septiembre Qué bonita letra tienes, ¿eh? ¿Estudiaste caligrafía? Poquito de arte No, hombre, ahora sí Que salvamos Polanco Jacob Vida Rockstar 6 de septiembre Vayan a checar el nuevo álbum Nepal 3, 6 Hoy por ti Mañana por Masary Y por todos nosotros Gracias por ver el video